Porque los hombres, hoy los hombres tienen el control No, no te están dando pregunta ¿Dónde están los hombres? Con el puño arriba, con el agullo, con el agullo Mujeres, yo no quiero gritar mucho Yo voy a decir mujeres y ustedes quédense con la fiesta, ¿ok? ¡Mujeres! Yo voy a hacer una pregunta a todas las mujeres hermosas que gritaron A cuantas mujeres de aquí les gustaría darle un besito a Yastel ¿Qué bien se siente eso? Callao acá con nosotros, calladito ¿Dónde están las mujeres que les gustaría llevarse a un hombre de la casa de la gente? ¿Qué pasa si no es? Cuenta la historia y a todas las dos anheladas que gritaron A más de 40 y a más ¡Mira, Dominicana! ¡Mira, Dominicana! ¡Mira, Dominicana! ¿Cómo me va? ¡Mira, Dominicana! Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos, amados En la forma que tú y yo nos devoramos En la forma que tú y yo nos devoramos En la forma que tú y yo nos devoramos Esa noche que en mi guardo Y en el mundo fue testigo El calor de mis cuerpos encontrados ¡Mira, Dominicana! 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 ocí, Jornana! ¡Mira, Dominicana! ¡Mira, Dominicana! La pasada que todo me agranda Muy tranquilo tu lo sigues, marco el cuello, me levanta Arranco, por tranca llego tu potranco Sé que viene vida o el banco No mi zapate, en este conflicto eres el blanco ¡Amame! Necesito una tasa que me crean inconstante Entonces da tu balance Y ya quita la sopa que enseguida se amance Sigo dando confianza pa' que de nuevo se lance Me siento en un trance, muere el balance ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma que tus ojos devoramos Esa noche que en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Dos protagonistas Dos testigos Solo que yo sabemos lo que pasó, princesa No se lo digas a nadie ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡No!